Sin importar el tipo de violencia, las mujeres del municipio de León son susceptibles a vivirla tanto al interior de un hogar como en espacios públicos, y este último ha mostrado en los últimos años que no están hechos para las mujeres. Los feminicidios, así como asesinatos contra mujeres, lesiones, violaciones, acosos, robos, han provocado miedo en ellas, que es el primer impedimento para que puedan salir solas a caminar en la noche, tener que cambiar de una ruta para no ser víctima de la violencia que se vive en las calles. Para erradicarlo, ha sido necesario crear comunidad. Lo anterior ha sido documentado durante varios años por la organización civil Victoria 10. Crear comunidad y colectividad ha sido una manera de resistir, de organización para eliminar miedos y barreras. En el año 2001 surgió el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. En el 2013 iniciaron el trabajo de investigación en la zona de los castillos, esto derivado de las llamadas de las mujeres que vivían o atravesaban una situación de violencia, marginación social y pobreza, que hasta la fecha persiste en el sitio. La pandemia mostró lo peor de la violencia que enfrentan las mujeres, en un inicio en el hogar, después espacio público y también cibernético. Con ello surgió la demanda de crear círculos de paz y diálogos para darle apertura a crear comunidades hechas por y para mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre en un conservatorio organizado por la Universidad Iberoamericana de León y Victoria 10, mujeres que son o fueron víctimas de algún tipo de violencia y que crearon una comunidad, expusieron los distintos tipos de violencia, barreras, miedos entre factores que vivieron. Ana, activista integrante e investigadora del Victoria 10, comentó que las mujeres que viven en la zona de los castillos, el primer impedimento que tienen en las calles son el miedo de hablar en un espacio público, de poder crear una comunidad y simplemente salir a caminar por el canal de la Sardaneta en las noches sin tener que ser violentadas, acosadas, violadas, asaltadas o que esta misma violencia termine con sus vidas. ¡Gracias!